Algo amante, tu origen cristiano, entroniza en la patria del rey, y remonta su luz a la cara, con un signo que la vía saber. Al llamado puntual de la ciencia, acudimos con paz solidar. La verdad es tu perdida herencia, libertad es tu lema inmortal. Estudiantes de Miami, tal vez, honran siempre a vuestra universidad. Conefrega, aristólico y hambre, proclama el amor y la verdad. Algo amante, tu origen cristiano, entroniza en la patria del rey, es un símbolo de alta virtud. En tus aulas un cálido y padre, de bañales a la juventud. Regresados, volver movidosos, o de triunfos seguidos en la sien. Compartir los recuerdos gloriosos, que os hicieron personas de bien. Estudiantes de Miami, tal vez, honran siempre a vuestra universidad. Regresados, que os hicieron personas de la vida, con un signo que la vía saber. Proclamar el amor la verdad Proclamar el amor la verdad